Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer A los que al contemplarme rodando en el pango quisieran llorar A los que me preguntan por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera te hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron ayer cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa, una cara hermosa, un cuerpo de diosa me hicieron caer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer